Gracias, señor presidente. Buen día a todos y a todos. El costo de energía se ha convertido en uno de los principales componentes del gasto en el día a día en hogares, edificios públicos y empresas. Bien conocido es que la única alternativa que nos permitiría reducir nuestra dependencia energética, que nuestra economía no estuviera condicionada de forma tan determinante por los precios de los combustibles fósiles, no ser tan vulnerables a sus oscilaciones y reducir la factura energética a medio plazo, es el impulso de las energías renovables. Una ventaja fundamental de estas tecnologías limpias es que se trata de fuentes renovables autóctonas, que no emiten gases de efecto invernadero, por lo que combaten el cambio climático y que, al mismo tiempo que aportan autosuficiente energética, evitan los costes económicos de la compra de derechos de visiones de CO2. Por el contrario, ahondar en la apuesta por los combustibles fósiles y no renovables es seguir ahondando en un modelo que nos lleva periódicamente a graves recesiones económicas y, definitivamente, nos llevaría a una crisis climática global en la que el modelo socioeconómico valenciano sería especialmente vulnerable. Las energías renovables son una realidad en la Unión Europea y, curiosamente, el único Estado de la Unión que no está impulsando adecuadamente, pese a las directivas que marcan esta normativa, es el Estado español. Mientras que los valencianos y las valencianas somos de los que más pagamos del precio de electricidad de toda Europa. En 2014 teníamos la cuarta electricidad más cara de la Unión Europea y la sexta para el sector industrial. También sufrimos, además, el sistema de precios más injusto. Por tanto, el mayor esfuerzo se ha adjudicado hacia los hogares y no hacia las grandes empresas. Sabemos que hay propuestas viables y sencillas para revertir esta situación injusta, para reducir los costes de la factura eléctrica a medio plazo, para que estos se distribuyan de forma mucho más justa y equitativa. Y una de las más eficientes y equitativas sería el autoconsumo, que lleva siendo requerida por centenares de organizaciones de todo tipo y que desde el año 2011 solicitan la aprobación de un marco de regulatorio estatal similar al que tienen otros Estados de la Unión Europea, como es el caso de Italia, Portugal, Alemania, Dinamarca, también Estados como Canadá o algunos de Estados Unidos, que consideran que este sistema es un modo eficiente de ahorro energético, de mejor utilización de las redes eléctricas y de generación de empleo estable. Supondría el autoconsumo pasar de un modelo energético centralizado en mano del oligopolio energético a un modelo energético distribuido en el que la producción se distribuye en todo el territorio, se hace extensiva a pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a la posibilidad de que cualquier comunidad de vecinos, usuario o empresa pueda producir su energía o producirla para vendérsela a su vecino inmediato, algo que en ningún caso está contemplado por el Real Decreto que vamos a proponer que se derogue inmediatamente por lo injusto de su contenido. A nivel de cooperativas eléctricas, el territorio valenciano ha sido líder y las últimas normativas de los gobiernos del Estado han hecho que buena parte de ellas estén en una situación ruinosa si no hayan quebrado ya directamente. Y todo esto en un marco que nos va a hacer casi imposible alcanzar los objetivos del PANER, que es el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables para 2011-2020, derivado de la Directiva 2009-28 de la Comunidad Europea relativa al fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables, que tiene que representar un 20% del consumo final bruto de toda la energía consumida. Pero bien, en lugar de fomentar estas instalaciones que aportan un claro beneficio social, pues crean empleo sostenible y duradero, reducen los costes del sistema eléctrico, tienen un claro beneficio medioambiental al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, también reducen la contaminación atmosférica que genera miles de muertes todos los años, y que también tienen un gran beneficio económico, pues reducen los costes de la energía en hogares, instituciones y pequeñas y medianas empresas, pues el gobierno de Rajoy amenazó con un real decreto en el año 2013 que se ha materializado ahora cuando se trata ya de un gobierno en funciones que no tiene legitimidad para aprobar esta norma, puesto que sabe que ellos mismos no van a ser quienes la implementen, y que todo el resto del panorama político español, 18 partidos han firmado ya un acuerdo en el que se comprometen a derogar esta norma porque es injusta, porque es insostenible y porque solamente favorece al oligopolio energético. Oligopolio energético en el que están pregados los señores del Partido Popular, puesto que saben que van a dejar de gobernar y han de buscarse la pataqueta en algún otro entorno. Los estados que sí que han estado apostando por las energías renovables, como es el caso de Alemania, la energía procedente del autoconsumo instantáneo no solo no lleva peaje de acceso, sino que se incentiva en la producción de energía con el objetivo de fomentar el ahorro y evitar el vertido a la red, mejorando así la eficiencia energética y reduciendo pérdidas de energía. Es que el autoconsumo, además, beneficia a toda la sociedad porque evita los picos de energía en las redes eléctricas cuando más falta hacen. Pensemos en los picos de calor en verano, cuando todo el mundo enciende el aire acondicionado, si hubiera una producción de autoconsumo, que además cuando hay más sol se bajaría esa sobresaturación en las redes eléctricas. También hay que recordar que el sistema eléctrico español está sobredimensionado. Tenemos el doble de la capacidad de producción de energía del máximo histórico de consumo. El doble. ¿Y eso por qué? Pues porque se ha hecho una previsión al alza absolutamente desmesurada que solamente beneficia al oligopolio energético basadas básicamente en los ciclos combinados y en mantener la energía nuclear absolutamente insostenible, como todos sabemos, y con los riesgos aparejados que lleva. Y ese sobredimensionamiento vamos a estar pagándolo también a través de la factura de la energía. Por eso se ha duplicado el término de lo que es la conexión a la red eléctrica de cualquier usuario en los últimos dos o tres años. Se ha duplicado esa tarifa y al final se ha bajado mucho lo que es el coste del kilovatio. O sea, en vez de fomentar el ahorro, la eficiencia energética, lo que se está haciendo es fomentar el consumo porque las compañías eléctricas necesitan compensar unos costes que solamente han sido ellos los culpables de que se generen. Al final, es un ejemplo más de socialización de pérdidas y de privatización de beneficios porque, como estaba diciendo, ha habido una verdadera burbuja en la construcción de infraestructuras para la generación de energía eléctrica. Y bien, detrás de esto, pues como ya he comentado, están las puertas giratorias. Toda la sociedad tiene esa convicción. Ustedes, señores del Partido Popular, sus compañeros de Madrid, se han encargado de que solamente de 2011 a 2014 hayan bajado el número de empleos en todo el Estado español de más de 120.000 a 70.000 en lo que es energías renovables, empleo directo e indirecto. Ustedes son responsables de que cada vez haya más familias que están acuciadas por la pobreza energética que alcanza a más de 350.000 personas en la Comunidad Valenciana solamente en el año 2014. Y bien, por eso, promovemos y esperemos el apoyo unánimo de esta Cámara la derogación inmediata del Real Decreto 900 de 2015, de 9 de octubre, por el cual se reúnen las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Y promovemos una serie de medidas que he estado explicando, que ya hemos defendido en otras ocasiones en esta Cámara, que son de cajón, que son necesarias, son imprescindibles para alcanzar la necesaria sostenibilidad de nuestra sociedad y que el Partido Popular, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, ha estado boicoteando sistemáticamente. Esperemos que este sea el principio de un cambio de rumbo en lo que es ir hacia un nuevo modelo energético que tanto necesitamos. Nada más. Muchas gracias, señor diputado. Y muchas gracias. 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 Gracias.